Familia Niner, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Canal 49. Entramos en una semana muy interesante de revisión. Es turno de los halcones marinos de Seattle, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niner! ¡Go Niner! Por otra parte, de la reunión de Ayuk con los directivos no ha pasado nada. Y parece que sigue montado en su macho de 30 millones por temporada o nada. Si me lo preguntan con todo y lo buen receptor que es, ¡next! Y veamos qué trae Persial o la evolución de Jennings. Mientras tanto, entremos en la revisión del siguiente rival. El último de nuestra división y un viejo conocido. ¡Go Niner! ¿Solo sea el Seahawks el rival más odiado de la división? No lo sé. En la década pasada, fueron nuestros cocos y nos metieron el pie innumerables veces. El dominio de Seattle fue abrumador y aunque recientemente las cosas han cambiado, sigue habiendo un odio divisional latente. Lo cierto es que Seattle comienza una nueva era. Después de que su último bastión, el señor Pete Carroll, fue dado de baja en este offseason, comienza la era de Mike McDonald, el ex coordinador defensivo de los Ravens, y veremos si esta nueva camada de halcones marinos puede recuperar las glorias pasadas o no. ¡Go Niner! El récord de Seattle, a pesar de todo en 2023, fue ganador con 9 ganados y 8 perdidos. Fueron terceros en el oeste de la nacional. No se alcanzaron a meter a playoffs, pero estuvieron muy cerca y para ser un año de muy pocas expectativas, me parece que lo hicieron decentemente bien. Cuentan con elementos muy interesantes y aunque hay puntos por mejorar, sobre todo a la defensa, me parece que hicieron un muy buen papel. Hay piezas que definitivamente tienen que buscar, algunos engranes y si la dirección de McDonald les da una identidad defensiva como en los viejos tiempos, podrían presentar una nueva cara en 2024. Pero veamos un poco más a fondo qué fue de Seattle en 2023 y qué podemos esperar de ellos en este 2024. La gran temporada de Gino Smith en 2022 quedó muy lejos en este 2023, y ofensivamente los Seahawks tuvieron muchas dificultades. Para un servidor, Carroll nunca pudo evolucionar en su playbook y se quedó bugueado en las épocas de Russell Wilson y Marshall Lynch, cosa que era prácticamente imposible de replicar sin el modo bestia y un coreback sin el talento del legendario 3 de Seattle, desaprovechando la dupla de buenos receptores con Metcalf y Lockett sin una línea ofensiva consistente y sin ideas nuevas que pudieran evolucionar este ataque. Ataque que quedó 21 general, 14 por aire pero 28 por tierra, una ofensiva que promedió 21.4 puntos por encuentro y que quedó a deber en muchas ocasiones. La ofensiva de Seattle necesita nuevas ideas de la mano del recién llegado Ryan Grove, ex coordinador ofensivo de la Universidad de Washington. 30 general en 2023 y solo un hombre llamado Bobby Wagner sacó la cara por la unidad al ser el líder tacleador de toda la NFL. 21 contra el pase y penúltimos contra la corrida. No hay mucho más que decir. Permitieron 23.6 puntos por encuentro y ahora con el ex coach de línea defensiva de los Cowboys, como coordinador defensivo intentarán darle una nueva cara a esta unidad que necesita mucha ayuda. Lo de Seattle fue una temporada de claroscuros. Se esperaba menos del equipo y más de Gene Smith y al final solo rescataron un mejor récord en la última temporada de Carroll al mando del equipo. Sin embargo dejó algunas piezas interesantes con las que se puede reconstruir, incluso antes de lo que se podría pensar. Si los Seahawks hubieran conseguido su boleto a los Playoffs, tal vez Carroll seguiría en el equipo. Pero de haber sucedido, ¿habría sido lo mejor para la organización? Bueno, eso lo veremos en este 2024. La agencia libre movió algunas piezas para los de Seattle. Veamos quién llegó a la organización. Lakeham Tomlinson, guarda izquierdo desde los Jets. Jerome Baker, linebacker desde Miami. Roy Sean Jenkins, safety de los Jaguars. George Fant, tackle izquierdo desde los Texans. Tyler Dutton, linebacker de los Bills. Levisca Chennault, receptor de Carolina. Jonathan Hankins, lineero defensivo de los Cowboys. Power Brown, a la cerrada de los Patriots. Philip Walker, coreback de los Browns. Sam Howell, coreback de los Commanders. Kevon Wallace, safety de los Titans. Nick Harris, centro de los Browns. Y Trayman Akrum, tackle izquierdo de los Rams. Los que se fueron son Will Disley, a la cerrada a los Chargers. Bobby Wagner, linebacker a los Commanders. Drew Luke, coreback a los Giants. Devin Bush, linebacker a los Browns. Jordan Brooks, linebacker a los Dolphins. Evan Brown, centro a los Cardinals. Mario Edwards Jr., lineero defensivo a los Texans. Damian Lewis, guardia izquierdo a los Panthers. Colby Parkinson, ala cerrada a los Rams. DJ Dallas, corredor a los Cardinals. Y Jake Hurkhan, tackle derecho a los Bears. Como podemos ver, Seattle traje a mucha gente para este nuevo proceso. Y es interesante ver que habrá competencia en la posición de variscal de campo. Y Tom Linson es una buena adición para la línea ofensiva. Mientras que el cuerpo de linebacker se debilitó y habrá algún tipo de experimento en la secundaria. Como sea, una agencia libre regular. Incluso rara, pero normal dentro de un proceso de reconstrucción. Ocho selecciones tuvieron los halcones marinos en este draft. Y buscaron balancear con cuatro ofensivos y cuatro defensivos. Revisemos pues la clase 2024 del draft para los Seattle Seahawks. Primera ronda con el pick 16 general, Byron Murphy segundo, tackle defensivo de Texas. En la ronda 3 con el pick 81, Christian Haynes, guardia de Connecticut. En la ronda 4 con el pick 118, Tyrese Knight, linebacker de UTAP. En la misma ronda 4 con el pick 121, AJ Barnard, ala cerrada de Michigan. Nuevamente en la ronda 4 con el pick 136, Demaya Pritchett, cornerback de Auburn. Para la ronda 6 con el pick 179, Satoa Lumea, guardia de Utah. En la misma ronda 6 con el pick 192, DJ James, esquinero de Auburn. Y para finalizar en la misma ronda 6 con el pick 207, Michael Jorrell, tackle ofensivo de Fidley. Principalmente fueron a reforzar las trincheras con cinco picks para estas unidades, un par de esquineros y un linebacker. Me parece muy razonable y muy buen draft en cuestión de posiciones. Aunque el talento que llegó habrá que verlo evolucionar. Eso sí, Byron Murphy será de impacto inmediato. Me parece que los Seahawks empiezan a construir un proyecto y se fueron con el librito. Mucha agencia libre y empezar por donde se tiene que empezar en el draft. Las trincheras. El coreback seguramente llegará en próximas temporadas, mientras Smith o quien sea hacen lo que se pueda este año. Los Seahawks me parece repetirán lo hecho en 2023 y en una de esas consiguen un comodín que les vendría muy bien en este primer año de Donald como head coach. Pero no más. Terceros del oeste y una especie de equipo incómodo para 2024. Eso sí, con mucho talento joven y consolidando jugadores como DK Metcalf. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners. Let's go Niners! Let's go Niners! Let's go Niners! Llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba. Suscríbanse al canal. Inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita. Evuélvanse miembros dorados. Síganme en redes sociales. Ya se la saben, señores. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.